El reconocimiento y ventana al mundo tiene el poder de transformar vidas, desafiar perspectivas y abrir caminos hacia el entendimiento mutuo. En este año nos esforzaremos por impulsar la lectura en todas sus formas. Puebla cuenta con 618 bibliotecas adscritas a la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, las cuales comparten y expanden sus espacios para fomentar experiencias cooperativas y evitarlos en la justicia.